Bueno, pues yo creo que lo más importante es el éxito para poder ganar dinero y gastarlo con la familia. Cuando me canta Manolo, que se me cayeron las bragas al suelo, sé que es una ordinaria decir eso. Pero también lo dice Pritiguo, ¿vale? El dinero va por mí y se lo llevaron. Pues todo, casi todo. Esta es la mujer que a mí me ha ayudado más en mi vida y la mujer que me ha amparado en los momentos malos que yo he tenido. Hola, muy buenas noches. La verdad es que muy pocos artistas consiguen ser eternos porque sus canciones se han hecho inmortales. Manolo Escobar sí lo ha logrado. Rey de la canción popular, ídolo de masas, icono, leyenda, de él se han dicho muchas cosas. Pero Manolo Escobar alcanzó sobre todo una gloria a la que muchos aspiran, pero muy pocos llegan a ser uno de los artistas más queridos de nuestro país. Hace 10 años ya que nos dejó. Hubiera cumplido 92 años. Hoy vamos a hacer un viaje emocionante por su vida de la mano de las personas que mejor lo conocen. Su familia, sus amigos, sus compañeros. Nos espera una noche mágica. Comienza juntos... Y Manolo Escobar. Es patrimonio de España. Y después cantaba como solo él sabía hacerlo. Y que viniera Manolo era éxito. Y también súper divertido. Para mí Manolo Escobar es lo mejor de la música española, sin duda. Una persona con un corazón que no le cabía en el pecho. Que bonita es la mamora, ya, ya, ya. Que ese tío en los cigales, ya, ya, ya. Más bonita está mi niña, ya, ya. Cuando a la ventana sale. Hoy me han dicho que te diga que en la era no me llore. Que tu llanto las espliga, las está volviendo flores. Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente. Que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río. Que el rumor de la corriente. Que bonita es la mamora, ya, ya. Que se crían los cigales, ya, ya, ya. Más bonita está mi niña, ya, ya. Cuando a la... Cuando a la ventana sale. Vamos, bravo. Bueno, precioso este tema de Manolo Escobar. Espigas y amapolas. Espigas y amapolas. Creo que no había mejor manera de empezar hoy este programa que escuchando una canción suya, ¿verdad? Además, interpretada por alguien muy especial, Carlos Vargas, que ha actuado con Manolo durante muchísimos años. Volveremos, por cierto, a escucharle y nos va a contar muchas cosas del de Manolo Escobar. Pero antes, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tenemos una mesa muy, muy especial. Vanessa García Marx, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo de García Marx suena raro. Suena raro, pues no, es García, porque mi padre era García. Tía Escobar y Marx, porque mi madre era alemana. Muchas gracias por traerme en esta fecha tan señalada. Bueno, además ya sabes que nos gusta mucho. José Manuel Parada. Yo estoy feliz. ¿Tú eras escobista? Yo tenía que serlo porque tenía a mi tía Rosita en Ponferrada. Yo podía ir al teatro porque venía Manolo Escobar con Conchita Bautista, recuerdo. Y era yo un niño y mi tía Rosita, vamos a ver a Manolo. Mi tío tenía unos celos de Manolo Escobar tremendos. Y después tuve la suerte de conocerlo, de admirarlo, de quererlo y de conocer a Vanessa, con la que hemos trabajado juntos y le hemos pasado muy bien. Muchos hombres tenían celos de Manolo Escobar, tenían envidia de Manolo Escobar. Sí, sí, ahora hablaremos. Manolo Escobar era mucho Manolo Escobar. Que Marían Conde tiene muchas ganas, hoy de hablar. Fíjate, me contrató cuando yo tenía 20 años. Bueno. Y hasta el final de sus días fui su amiga, su... muchas cosas. Pero a la vez Juan Valderrama fue el primero que contrató a Manolo Escobar. Mira, Juan Valderrama, mi suegro, Juanito. 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 Juanito Valderrama fue el que le dio la primera oportunidad para actuar él solo con un espectáculo, con el nombre de Manolo Escobar, porque él le vio que tenía ya tirón. Porque lo tenía contratado Juanita Reina, pero Juanita Reina no le dejaba cantar sus canciones, que ya se empezaban a ser conocidas. Se le dio protagonismo a Juanito Valderrama. Fue el primero que le dio. No, entonces Juanito Valderrama le dijo, ven, vamos ahí, vas a cantarlo tú. Que yo veo talento aquí. Y así empezó. Luis Baquero, hay una cosa que esto sí que es insólito. Todo el mundo nos sabe las canciones de Manolo Escobar. ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues todo el mundo nos sabe las canciones de Manolo Escobar. La radio tenía la culpa. Porque la radio en aquella época tenía la culpa, teniendo en cuenta que veníamos de los 50, cuando él empezó, y llegó a una época en la que la radio tenía un protagonismo absoluto dentro del mundo de la música. Y Manolo Escobar, que era un personajazo, porque era una buena persona, bondadoso, cariñoso, amable, un seductor, Vanessa, pero era, desde luego, uno de esos personajes que te calan. De los más queridos. Queridos, queridos, mi primer disco fue en un pick-up que tenía mi padre pequeño, Madrecita María del Carmen, en un disco de vinilo de cuatro, de cuatro caras. Vamos a escucharla también, porque era efectivamente uno de los artistas más queridos de nuestro país. A lo largo del programa de esta noche vamos a desgranar la vida, las canciones, anécdotas más curiosas de la vida del gran Manolo Escobar y también sus momentos más difíciles. Así que empezamos por el principio, su infancia. Así fue la infancia de Manolo Escobar. Le cantaba a la Almería de su amor, porque allí, en concreto, en el ejido, fue donde Manolo Escobar nació el 19 de octubre de 1931. Fue el quinto de diez hermanos. Porque entonces nosotros no teníamos dinero para comprar zapatos. Mi padre nos hacía los zapatos. Así contaba cómo de humilde era su familia. A su padre no terminaba de cuajarle ninguno de los negocios que emprendía. Fue un comercio y no fue lo bien que tenía que ir. Y entonces empezamos a dar tumbo. Fuimos del pueblo a Almería, de Almería pasamos a Berja, de Berja volvimos otra vez a Dalía. Con tanto viaje y en época de posguerra, ni Manolo ni sus hermanos fueron a la escuela. Pero su familia acogió en casa a un maestro y él se convertiría en el profesor particular de la familia García Escobar. También en la persona que les enseñó música. El niño Manolo ya soñaba con ser cantante. Los hermanos empezaron a actuar en el cine que por entonces tenía su padre. Se me encantaban las canciones que había de moda en aquellos momentos. Pero los recursos de la familia eran cada vez más escasos, así que no tuvieron más remedio que emigrar a Barcelona en 1946. Tuvimos que irnos dos hermanos y yo a Barcelona, abandonamos Almería para irnos a trabajar a Barcelona. Para tres niños la emigración fue muy dura. Que vino mi padre y mi madre a despedirnos. Mi madre se abrazó a mí llorando y si a mí mi madre en ese momento me dice quédate, me quedo. Ya en Barcelona tienen que buscarse la vida como pueden. No me contrataba nadie. Salvador se colocó de peón de albañil, Valdomeo hacía el extraperlo. Unos meses más tarde consiguieron empleo los tres y un piso en Badalona. En ese momento la familia que se había quedado en Almería emprende el viaje hacia Cataluña para el reencuentro. Y teníamos hasta una cabra. Hasta una cabra la teníamos en el piso que se la trajeron mis padres. Pero ahí vivíamos 15 personas. Estaba una habitación para mis padres, otra para mi hermano mayor que ya estaba casado, otro para mi hermana mayor que también estaba casada, y todos los demás durmiendo en el comedor. Durante estos años Manuel Escobar tiene varios trabajos. Primero en la industria metalúrgica, como aprendiz de banista, y en la construcción. También se dedica a la industria química durante cinco años, hasta que es llamado por el servicio militar. Yo siempre recuerdo, recuerdo siempre que he cantado en el trabajo, en el servicio militar, en todas partes. Y cantando recordará a Barcelona años más tarde. Yo vi a Barcelona cuando muy chiquito, lleno de ilusiones, llegué a la ciudad. Porque a pesar de lo difícil de su infancia... Mis recuerdos no son malos, porque cuando era niño, todos los recuerdos que tiene son siempre bonitos. Y en sus letras siempre se plasma el cariño por su juventud. Qué bonito es Badalón, en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y a la solana, qué bonito es Badalón... Con esa sonrisa que brillaba, y esos ojos que hoy me he dado cuenta cómo le brillaban los ojos. Muy vivos, sí. Era tan apuesto, tan... Era muy guapo, era muy guapo. Habéis dicho que muchos hombres se enfadaban, yo creo que no. Era un hombre que en el escenario no molestaba al marido. Bueno, no sabemos por qué. Caía bien, caía bien. Esa es la que a todos los días. ¿Te hablaba a ti de esa infancia tan dura? De esas familias de 15... Abandonar su tierra, irse a Barcelona... Sí, pero no con pena y con tristeza, al revés. O sea, siempre me contaba que él era muy travieso, era el más travieso de todos los hermanos, que mi abuelo siempre le regañaba a él, y me hablaba de que era muy divertido. Pues eso, esa convivencia con todos los hermanos, compartiendo colchones en el salón de la casa, ¿no? Vanessa, no solo eso, dice mi hermano el mayor, que ya estaba casado, tenía una habitación. Dice, mi padre es una, mi hermano el mayor otra, que ya estaba casado, y mi hermana la mayor también, que ya estaba casada, ellos tenían su habitación. Claro, y el resto eran ocho hermanos, claro. Yo he querido muchísimo a Manolo, y cuando he visto estas imágenes me he emocionado muchísimo. Me imagino que tú, Vanessa, debe ser tremendo oír a tu padre, verlo, porque es un privilegio que tenéis las personas que habéis tenido un padre tan popular, ¿no? Pero debe ser duro cada vez que pones la tele y sale. Así es, no, pero yo ya me he acostumbrado, a veces se me saltan las lágrimas, mira, le estoy viendo, pero me gusta, me gusta escucharle. Además es que yo creo, a ver, yo tengo unas creencias un poco, bueno, que yo creo que está aquí, que el alma de mi padre, la energía está aquí, yo sé que está con nosotros. Mucha gente no creerá en eso, yo sí que sé que le tengo aquí cogiéndome de la mano, o sea que... Lo tenía mucha energía y era muy divertido, y en esa infancia, además, esa juventud, mejor dicho, creo que hasta le llamaban la atención los compañeros porque le gustaba cantar y cantar y cantar, y entonces estaba trabajando, y donde estuviese era, venga a cantar, venga, oye, Manolo, ya está bien, Manolo, ya está de cantar un poquito. Entre muchos de sus trabajos estaba la obra y fue al bañil durante un tiempo y ahí es cuando más le regañaban, claro, porque se entretenían todos escuchándole y entonces dejaban de trabajar. Y después fue cartero en Badalona, entonces la gente le hacía mucha ilusión cuando se hizo famosa y decía, pero si este es el que me traía las cartas acá, Manolo Escobar. En la carrera de todos los artistas, sobre todo los grandes artistas, suele haber un tema que marca un antes y un después, en el caso de Manolo Escobar está claro. También sucedió en la carrera de Manolo Escobar. ¿Saben cuál fue el tema? Que lo lanzó definitivamente, seguro que le suena. Escuchen. El trigo entre todas las flores ha elegido a la amapola, yo elijo a mi Dolores, Dolores, Lolita, Lola. Y yo, y yo elijo a mi Dolores, que es la, que es la flor más perfumada, Dolores, Lolita, Lola. El cateto de tu hermano, que no me venga con leyes, que es pa' yo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes. Que es pa, que es pa, yo y yo soy gitano, que llevo sangre de reyes en la palma de la mano. Verderá la hoja, verderá la parra, debajo del puente. Retumbaba el agua, retumba, retumba. Coro popor! Coro popor! Coro popor! un pompero pero poro 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 ¡Vale! ¡Ese por un pompero! Buenas noches. Buenas noches. Carlos Vargas, bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. ¿Cuántos años trabajando con Manolo Escobar? Bueno, conociéndolo muchos años, trabajando en su última etapa, fueron como tres años de gira maravillosa. Maravillosos los años y maravillosa persona Manolo Escobar. Desde luego. De todas maneras, yo no sé si a ti te tocó en los últimos años, cuando Manolo ya estaba malito, pero él continuó actuando. Y todos decíamos, bueno, ¿le hará falta a este hombre? ¿O es que realmente lo necesita? Pero por placer, por gusto. Vamos a ver, es que despedirse de su público era importante. Era así, es verdad. Y ver todas las capitales que visitamos, donde ponía hasta siempre Manolo, hoy es la última actuación de Manolo Escobar. Me emociono un poco. Hoy es la última actuación de Manolo Escobar en Barcelona. Eso tenía que vivirlo. Y eso había que hacerlo, como tenía fuerza. Y el tío tiraba para adelante y sacaba la fuerza de donde fuera. Y bueno, cantando con él la vez quien podía. Bueno, pues yo no sé. Creo que no era la canción favorita de Manolo Escobar. Pero desde luego sí fue la que más éxito tuvo. En el año 1970 fue el disco más vendido de toda España. ¿Sabéis cuánto? Año 1970, ¿eh? Un millón de discos. Casi nada. Creo que él estaba hasta la coronilla de cantar por un bombero. A ver, ¿qué lo vende ahora eso? Pero una vez que dijo, nada, pues hoy no la canto, se montó un follón. ¿Qué pasó? La tenía que cantar siempre. Sí, ¿eh? Era una de las canciones que en su repertorio tenía que ir. Y si no la cantaba, pues se la pedían, lógicamente. Hombre, ya, pero uno dice, bueno, ya está bien. Es que no puedo con mi alma ya. Para un bombero, El carro, El viva España, eran canciones que ya no podía quitar de su repertorio. Pues mira, El viva España tampoco era de sus favoritas. Él no quería grabarla al principio. Es que yo ya lo he entrevistado muchas veces y ya... Ya te lo conocen lo que te iba a contestar. Y he visto muchas historias de él. ¿Con qué te quedarías de todo lo que conociste, de todo lo que aprendiste de Manolo Escobar? Con la humildad, la humildad. Es el artista más grande y más humilde a la vez. No he visto un caso igual. Él no comía en ningún restaurante si su compañía no entraba en el mismo salón donde iba a cenar él. Y cosas como esas te puedo decir miles. Era un artista, ya te digo, humilde. Y cuanto más humilde, más grande. Efectivamente, siempre es así. Me quedaría con la humildad. Manolo Vargas, que así está... Bueno, es un placer tenerte hoy aquí. Carlos, perdón. Carlos Vargas, pero bueno, me has mezclado con Manuel. Es verdad. Que te escuchamos después, descansas un poquito y volvemos contigo. Venga, y volvemos otra vez. Muchas gracias por invitarme, Inés. Gracias a vosotros. Ricardo. Fantástico. Vente tú para la mesa, Inés. Este por un pompero que es verdad que le podemos decir que cambió la vida definitivamente, Marían, a Manolo Escobar. Qué duda cabe. Por supuesto. Era una canción que, como comentabais, no se podía quitar. Nunca. Pero luego os contaré una anécdota, pero más metidos ya en calorcito. Pues vais a reír. Oye, lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que el por un pompero, una versión de esa canción, fue con la que se estrenó Manolo Escobar en el cine. La película de los guerrilleros. Él y Rocío Jurado. Sí, sí, gran partener de Manolo Escobar, Rocío Jurado, porque él tenía dos partener, que luego hablaremos, claro, de Concha Velasco y Rocío Jurado, con las dos personas. Corrígeme, Vanessa, que además se llevaba estupendamente bien del mundo de la frándula. Mira, estábamos en el último cumpleaños de Rocío Jurado, algunos que tuvimos la suerte de ser elegidos, y yo llamé a tu padre y dije, Manolo, que estoy con Rocío, pásamela, pásamela. Y se pusieron los dos, se fundieron en un abrazo, digamos, espiritual, pero fue, y fue el último cumpleaños de Rocío Jurado. Un abrazo telefónico. Telefónico. Pero el por un pompero, que fue el número uno y que no fue compuesta, como decíamos antes, para él, porque él no componía canciones, pero le fue compuesta al príncipe. Ochaí estaba a Lerio Solano, casi nada. Sí, al príncipe gitano. Y el príncipe gitano no llegó ni a grabarla, o sea, simplemente le dijo que no, que no, que no, y un año después, en el 62, Pablo Guerrilleros. Yo creo que sí la grabó, perdóname que te corrija, pero creo que sí, a mí me suena que sí, me suena que la grabó. En ese momento dijo que no, y luego después Manolo la grabó, y fue un auténtico, el número uno. Bueno, veinte películas llegó a rodar Manolo, 20 películas, quién se le iba a decir a aquel chaval. ¿Cuántas pasaría parada? Pensé que dábamos tiempo por Almería, madre mía. Yo las he presentado todas con Manolo, todas, absolutamente. Y en Los Guerrilleros, que fue la primera, en esa le doblaron la voz, porque no se fiaban de que lo hiciera bien, porque en aquella época se doblaban las películas, que hoy en día ya dejan el sonido directo, y a veces no se entiende a los actores, ¿no? A todos se entienden. Tanto Manolo marcó el porompompero, la carrera y la vida de Manolo Escobar, que hasta bautizó con ese nombre su casa más querida, la que fue su hogar y su refugio durante más de 30 años. Y es que fue en Benidorm, donde Manolo encontró su pequeño paraíso, y allí, en el porompompero, recibió a las cámaras de Telemadrid, hace unos años. Pasen y vean. ¡Ahí le tenemos! Manolo Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chavales? ¡Haremos Romeo y Julieta! ¿Qué tal? Sube, sube por allí. ¡Qué piscina! Hombre, hoy no apetece mucho, pero qué bonita. Qué bien estás tú aquí en tu venidor, ¿eh? La verdad es que sí que estoy bien. Muchas gracias por recibirme en tu casa. Al contrario, me alegro mucho. Tienes perrito y todo. ¡Ay, qué bien, mi niño! Este es el hogar donde yo vivo cuando no estoy trabajando y donde yo quiero morir. ¿Desde qué año llevas en esta casa, Manolo? Viene yo el año 1988. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Muy, Ana. ¿Qué tal? ¿Estás guapísima? Muy bien, gracias. Muy guapa. ¿Eh, Manolo? A ver. ¿O no? Que me cuida mucho. Elegiste bien, ¿eh? Sí. Vamos para el 52. 52 años juntos. ¿Y os casasteis a cuánto? Mira, 15 días. Ahora que no nos oye, cuéntame cómo es Manolo Escobar. Pero no el Manolo Escobar artista, sino el marido, el padre. Es muy buena persona, muy buen padre, muy buen marido. Porque el resto de los años que llevamos y aún me quiere. Tengo aquí los platos, las cosas que se usan. ¿Y quién le hizo esto? Una admiradora. ¿Ah, sí? Yo quisiera ayudar a mi mujer en la cocina. Cariño, voy aquí. Allá, tú, fuera. Uy, en la cocina. No quita ni un paso de la mesa. ¿Porque yo no quiero o porque tú no quieres? Porque tú no te levantas. Retrato de la niña, de Vanessa, tu hija. 19 discos de oro. Esos fueron los primeros, ¿eh? ¿Cuántos en total? Pues 42. Te voy a enseñar una cosa que a mí me pasa con muy abeludo. Mira, aquí tienes. Una carta que dice Manolo Escobar, cantante, venidor a Alcantel. Sin dirección ni nada. Ni sello. Vamos a jugar al mousse. ¿Que vamos a jugar al mousse? Ah, que tienes invitados. Envido. ¿A qué? A los títos. No. Envido. Está en vocabulario normal del mousse. Ah, vale, vale. Toma. ¿Te cuidas, Manolo? Soy un buen arrocerno. ¿No te pasa? ¿Cómo que no? Pues te tienes que cuidar. No te vas a cuidar, no vas a dar más sustos. No, no, en absoluto. Es que estás pillando todo. El susto me lo llevé yo, ¿qué? No te veo. Que te me ha hecho algo. Manolo, te veo guapísimo. Y tú también, mi vida. A ver qué número llevas. Pues mira, rey. 39, 58, 31. ¡Ah, qué dice! ¡Háblame del bar marineros! ¡Toma ya! Pero déjale, que siga. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo verlo. Madre mía. Es que me detecta el marido. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, qué lindo! Esta entrevista no la había visto. ¿Por qué se enamoró de Benidorm, Manolo? ¿Por qué tu padre se enamoró de Benidorm? Pues mira, porque cuando se casaron, cuando se casaron mis padres, no tenían un duro, pero cuando empezaron a tener un poquito de dinero ya en el año 61, que fue cuando se casan en el 59, cuando ya empiezan a tener un poco de dinerito, porque mi padre se hace conocido, deciden entonces hacer su viaje de luna de miel y se iban a ir a Calpe. Y tenían un viaje cerrado y cuando llegaron al sitio que tenían previsto, el sitio que era un hotel, estaba en construcción, no estaba terminado, vamos, que allí no se podían meter. Y entonces dijeron, bueno, pues cogemos el coche y tiramos a ver qué encontramos. Y aparecieron en Benidorm. Muy bien. Y entonces en lugar de Calpe fue Benidorm y les gustó tanto. Hablando de coches, porque Anita era lista, pero muy lista. Manolo un día aparcando. Bueno, no, sal fuega un poquito. Se mete y hace... Claro, había llevado camiones. Mi madre, claro, tenía el carnet de conducir camiones. Tú no veas cómo conducía. Y le dejó al pobre hombre. Claro, pero tú piensa que mi padre, yo creo que el carnet de conducir no se lo sacaste el año 62 o 63. O sea, que era mi madre la que le llevaba. Lo único que cuando iban con gente hacía así de cachondeo, unos frenazos y todo. Que no llevas carbón, Manolo. Frenazos para que se le vinieran para delante todo. Bueno, y hay que decir que esta es la última casa que tuvo Benidorm y la segunda. Primero tuvo una en la parte de abajo donde estaba allí el famoso carro de Manolo Escobar y después ya se cambiaron a esta casa en donde, fíjate, se cumplió su deseo. Dice, quiero morir en esta casa y eso lo pudo cumplir. Y efectivamente, sí. Murió allí. Yo quería preguntarte, Manesa, ¿la casa del porón pompero de Benidorm lo tenéis todavía? Sí, pero no es la primera casa. La segunda, como decía padre. Claro, es la segunda casa. Los padres primero compraron una, nos acabaron rodeando como Benidorm. Sabéis que la construcción ha sido brutal. Nos rodearon los rascacielos y de hecho muchos turistas extranjeros nos lanzaban desde el edificio de al lado, lanzaban latas de cerveza, botellas de cristal, gente desde los turistas que venían. Le pasó lo mismo a la región. Gente muy límica. A Rocío Durcal en Marbella también le pasó lo mismo, que tenía un charé muy bonito, que le gustaba mucho ir y de repente empezaron a construir casas altas y entonces ella se veía rodeada y los obreros, ¡hombre, pero si es Rocío Durcal! No sé qué. Y entonces dejó de ir un poquito por eso. En el año 90-91 mis padres decidieron comprar una casa a unas calles más arriba, que es la que se ha visto en este reportaje. Ah, con una vista preciosa. Esto fue en el año 90-91, ya desde el año 91. Marisa, pero también se dijo que esta casa que había sido embargada cuando tu padre lo perdió todo por una mala jugada de un amigo suyo con un negocio y que incluso tú no tenías capacidad para comprar esa casa que ya no era vuestra. No, no, no. Esta casa fue un amigo de mi padre el que le ayudó a recuperarla, le dijo, cuando se la embarga a Hacienda, le dice a su amigo, yo la voy a comprar en subasta y tú según puedas me vas pagando. Entonces mi padre la compró por segunda vez pagándole poco a poco a su amigo porque a mi padre cuando le embargan todo se queda sin nada y empieza desde cero. Y ahí fue cuando tu madre fue su grandísimo apoyo. Claro, claro. Él dijo, bueno, que él decía que yo me hubiese querido morir en aquel momento. Y mi madre le dijo, pero sí, empezamos desde cero. Es que tuvo que pagar prácticamente otra vez. O sea, empezamos desde cero. Anita, cuando se queda viuda lo que tuvo que pagar la pobre para poder pagar la herencia de Manolo y conservar la casa, el impuesto de sucesiones que afortunadamente cada vez se está eliminando en más comunidades autónomas pero que hubo un tiempo que encima del dolor de la muerte del marido, de los padres tenías que pagar un dinero que no tenías. Pero bueno, eso fue ya muchos años después. Pero lo que comentamos es que cuando le embargan todo a mi padre aún embargándole todo todavía debía 100 millones de pesetas. O sea, te embargan todo y todavía tienes una deuda de 100 millones de pesetas. Como decía Luis, se tiene que reinventar y empezar a trabajar, a hacer de todo. A mí me contaba Manolo que cuando fue al notario y dice, sí, es que el notario me dijo Manolo, pero usted sabe lo que está firmando. Y dice, sí, sí. Sí, sí. Claro, mi amigo. Y firmó su... Claro, no estaba Anita allí. Veíamos en esa casa de Benidorm junto a Manolo, como siempre o como casi siempre, a su inseparable compañera, a tu madre, Vanessa, Anita Mars. Y es sorprendente, no sigue sorprendiendo, sorprendiendo cómo se miraban, con qué complicidad, con qué, no sé, después de toda una vida juntos, ¿no? Ese amor, ese cariño entre ellos, almeriense él, alemana ella. Claro, ninguno de los dos hablaba al principio el idioma del otro, pero era un claro ejemplo de que no existen fronteras cuando hay mucho amor y entre ellos lo había. Anita, qué dulces labios los tuyos son míos, qué hermoso nombre, tu nombre cariño, Anita, Anita. Nos conocemos en la Costa Brava, en una sala de fiesta, ella fue como turista, yo cantaba allí, me puse el sombrero, se lo puse a ella y ya, hasta hoy. ¿Es verdad eso de que tú eres del Barça y tú del Madrid? No. Sí. El secreto de querer a la persona que tú quieres, que la persona que tú quieres te quiera a ti también. Yo la saqué a bailar cuando terminé mi actuación, le dije al de la orquesta que tocara Ojos Verdes, se la canté al oído mientras la bailábamos y nada, y ya, pues como decía Caminé, ya empezamos a hacer lo que hacen todos, nos cogimos de la mano, metíamos los pies en los charcos, de la orquesta. Es verdad que ya no es. Qué bonito. Es habitual, es habitual después de tantos años que se digan estas cosas. De todas maneras, tu padre cuando empezó con tu madre tenía novia oficial. Sí. Un poquito de lío. Sí, 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 tenía una novia desde hacía seis años con la que estaba prometido. O sea, que se iba a casar y todo. Y es verdad, si es verdad que tu madre se fue a vivir a casa de Manolo, él con los padres y con diez hermanos. Claro, claro, eso ya después de casarse. O sea, después de los once días de noviazgo, porque fueron once días de noviazgo, de once días desde que se conocen, se separan durante un par de meses en los que se escriben cartas y luego mi madre coge su cochecito y se viene a... Sin conocer el idioma, sin poder, no podía hablar. Si te cantan al oído ojos verdes y en Manolo Cobar, pues claro. A mí me lo canto gente importante. Aunque seas alemán o seas danés, se entiende, se entiende. Pero además creo que un amigo de tu padre era el que le traducía las cartas y necesitaba que le escribiesen también las cartas a su vez y que tu madre llegó a contratarles en Alemania para que fuesen a cantar allí y que no les hacían ni caso, pero que directamente él iba por estar con tu madre. Con ella, mi madre se les buscó una actuación en una pequeña sala de fiestas que luego resultó ser una sala de alterne donde el público eran hombres alemanes que querían ver a chicas un poco ligeras de ropa bailando y no a tres o cuatro señores no, tres porque mi tío Juan no iba, iban Baldomero, Salvador y mi padre con un sombrero cordobes cantando no era lo que querían ver y les agucheaban y todo, claro. Chocaba mucho que siendo el que cantaba tanto a España y tan español y todo esto que sin embargo se enamorase de una alemana de una extranjera. Es que ellos se conocen en la Costa Brava y yo recuerdo que en la Costa Brava es donde empezamos a ver gracias a las turistas el bikini por ejemplo que las españolas todavía no se lo ponían y mucho más adelante empezaron a quitarse la parte de arriba del bikini y yo todo esto también lo vi por primera vez en la Costa Brava catalana. Carlos Herrera hay una imagen de Carlos Herrera por cierto rapado con el pelo rapado muy joven donde le pregunta a Manolo Escobar si alguna vez le han propuesto cantar en alemán y esto es lo que contestaba. Oye, ¿llegaste a cantar El carro o El pompero en alemán? No. A mí me propusieron una vez hacer un disco en alemán y me ofrecieron una canción que no sé por qué me ofrecieron esa canción que es aquella que dice ¡Ay, que llueve, que llueve, que llueve! ¡Ay, que llueve, que llueve! ¡Que ya está lloviendo! Bueno, pues ya que... No viene la mocita que yo estoy queriendo. Un poco más, sí. Pues tú sabes cómo se dice eso. ¡Ay, Jesús, que ya me he constipado! ¡Y no puedo con la tiritera! ¡Ay, Jesús, que ya me he constipado! Bueno, esa frase tan sencilla de ¡Ay, que llueve, que llueve, que llueve! en alemán quiere decir ¡Ay, son reyes, no se reyes, no se reyes! Y yo digo, bueno, ¿y yo cómo digo esto? Yo digo eso y me van a partir la boca y la verdad es que me desinflé y no canté y no dije nada no canté ninguna canción en alemán y me hubiese gustado Bueno, ¿qué quiere cantar cantando el perón pompero en alemán? Yo creo que acertó Él no canta nada Yo estaba acordando de la película La niña de tus ojos de Penélope Cruz que también canta Bueno, es Imperio Argentina ¿no? La historia de Imperio y tal que también cantó en alemán y también era el acento un poco raro Bueno, pero la anécdota de la boda que creo que lo conocemos todos ¿no? Cuando le dijeron ¿estás casado? Y él dijo no en lugar de decir sí En lugar de sí, sí, sí O sea, que... Luis, esto del alemán claro, canciones en castellano en español y en italiano, sí todavía pueden tener un pase, ¿verdad? En alemán Un encaje Es muy difícil Muy complicado en alemán Muy complicado Tienes que ser muy alemán O sea, y tener mucha cultura alemana para poder cantar Pero no veo ni el Viva España que es una canción no para los turistas es una canción para el español y hablaremos de eso pero no les veo yo cantando en alemán Canción que él no quería grabar El Viva España no quería grabar ¿Y por qué? Pues porque él tenía como te digo como una semblanza de política digamos un poco tirando a la derecha y entonces pues decía que encima el Viva España No le parecía que la letra fuera tampoco demasiado buena decía que era un canto así a leer Bueno, era partiendo de la base que estaba hecha en Bélgica Entonces a partir de que la letra estaba hecha en Bélgica en teoría para los turistas pero no era para los turistas porque hablaba precisamente o donde Caló fue en el español de a pie en la clase media española que se estaba abriendo en el año 70 y consiguió ser número uno y ser una de las canciones que solo ha sido desbancada por la Macarena O sea, imaginaros Que se está estudiando ya en la universidad el fenómeno Prácticamente De todas maneras no podría ser también que él sintiera que con esto iba a ser atacado o estábamos ya casi en la transición Bueno, en fin No era Estigmatizado Más que atacado estigmatizado Puede ser que fuera por eso ¿Lo hablaste alguna vez? No, no Simplemente decía que la letra no le acababa de convencer que le parecía una letra demasiado simple Pero yo sí que hablé en algunas ocasiones porque me parecía muy injusto que cierta crítica e incluso ciertos compañeros con este que Manuel Escobar lo que decía María que estaba vinculado a la derecha Mira yo creo que era un hombre mucho más moderno mucho más progresista de lo que se ha querido decir de él y esto lo sabemos muy bien los que los conocimos y los que lo tratamos ¿Qué moderno fue contigo en tu educación en dejarte la libertad que te dejó siempre en todo momento? Entonces me parece una injusticia que hay que acabar con ella Manolo era un hombre yo lo consideraba progresista aunque para la gente para mucha gente diese la imagen y muchos compañeros utilizaban esto Hay un conocido cantante que cuando él hizo un disco de duetos con cantantes porque él era muy rojeras o tenía esa fama no quiso cantar con Manolo Escobar Eso me parece tremendo Eso no me parece a mí de izquierda Bueno, estamos viendo imágenes porque decíamos la pareja feliz feliz es que lo llevaban escrito ¿Qué faltaba? ¿Qué podía faltar en esa pareja? Pues una hija la acabamos de ver la tenemos aquí a Vanessa que entró en sus vidas en el año 1978 Eso es Vamos a recordar de hecho algunos momentos con la llegada de Vanessa en ese 1978 algunos momentos muy bonitos que compartieron con todos nosotros Manolo y Vanessa y después vamos a comentar cómo era esa relación padre e hija Eres toda una promesa pequeña Vanessa me basta mirarte para hacer feliz Capullito que has nacido para alegrar a mi jardín Papá Papá Te quiero mucho Cariño mío Y yo a ti más ¿Quién canta mejor? ¿Papá o tú? Los dos ¿Anda? Los dos, dices Dentro de la cantidad de trabajo que yo he tenido o sea yo siempre he pensado siempre he pensado que toda tu juventud yo la he perdido No, no es verdad Sí, cierto, cierto No es verdad Pero creo que ha sido demasiado bueno No, sí, yo puedo A veces le tenía que haber dado un cascorro y no Estoy tremendamente orgulloso de todo lo que mi hija ha hecho en esta vida Yo creo que es muy fácil para ella el poder llegar a hacer algo en la vida Yo le ayudaré todo lo que pueda y todo lo que ella me permita que no te creas que me permite mucho ¿No? Yo te lo agradezco No creas que no Madre mía ¿Qué recuerdo? ¿Tu padre un padre ausente de estos que estaba siempre trabajando? Él tenía eso No, no, no No tiene razón en lo que decía Bueno, es verdad que él por trabajo tenía que viajar un montón pero no, no Él estaba allí En verano que yo estaba de vacaciones si podíamos mi madre y yo íbamos a verle a los conciertos y luego en invierno normalmente como él no hacía en las Américas como otros muchos artistas Mi padre llenaba el Teatro Calderón durante tres meses ¿Verdad María? Tú lo sabrás En los inviernos es que no paraba Era todo el invierno el Teatro Calderón En Barcelona En Sevilla Barcelona En fin, todo Pero bueno grabar la película que paraba un mes y a veces aprovechaba para grabar allí su disco anual y después empezaba con las plazas de Thor y todo pero en invierno te acuerdas cuando cogía a Vanessa y a mi niña que la quería muchísimo y les sacaban el final ¿Cuántas noches viejas hemos pasado? ellas tenían que salir a saludar no habían hecho nada comer oye, está muy bien todo lo que estáis contando pero habéis pasado por alto unas imágenes maravillosas de un escenario apoteósico donde estamos Vanessa y Parada presentadores de un programa Música en Familia que fue el debut tú también trabajaste allí con toda tu familia con toda tu familia cantaste allí fueron tres galas y tuvimos un 31% de audiencia un 30 y 31% oye, Vanessa pero yo quiero saber cómo te entra en tu vida el mundo periodístico porque tú te has dedicado a nuestro mundo sí, de hecho ahora estoy aquí en la casa en ruta 179 que va a volver dentro de poco ¿cómo te entra a ti la vena periodística y no la vena de cantar si ya la tenías con tu padre? mi ilusión desde siempre mira con Juan Valderrama ahí estaba también mi ilusión desde siempre fue estudiar arte dramático yo quería hacer arte dramático y mis padres me dijeron no, tú haz algo serio tú haz algo serio venga, periodismo que es muy serio menos mal que era serio hice periodismo y luego empecé arte dramático y fue un poco por mi prima Ana García Zano que tus padres ocultaron que habían adoptado a una niña que eras ¿por qué lo ocultaron? ¿y cuándo te lo dijeron que eras una niña adoptada? a ver lo ocultaron no te lo recordarás lo ocultaron en primer lugar porque por ley los padres biológicos las madres biológicas pueden reclamar pueden arrepentirse y reclamar a su hijo durante seis meses Sara Montiel tuvo problemas por culpa de esto que apareció la madre biológica es que seis meses que te lo dijeron bueno y aparte la portada de la revista semana cuando saliste con nada un bebé con tu padre fue que un fotógrafo no vamos a decir el nombre porque ya no existe está muerto también pues vendió la foto pero era una foto pues era una foto de estudio tu padre no quería salir en ninguna revista claro había que esperar seis meses porque imagínate si no también bueno sí claro mínimo riesgo claro el problema no sé porque además yo tengo un familiar que también ha adoptado una niña y estaba hace pocos años y también pasaba lo mismo pues eso que hay que esperar un cierto tiempo porque los padres biológicos pueden reclamar pero te preguntaba Inés ¿cómo te enteras tú? luego es una tristeza para una persona que te diga no es que ahora te quito te doy una niña y ahora te la quito ¿cómo te enteras de que eres una niña adoptada y no son padres biológicos? pues mi madre eres el ejemplo más claro de cómo se puede ser de feliz porque tú eres una niña que ha sido tan feliz y te han dado tanto cariño pero ¿cómo te enteraste? vamos que imagínate que más quisiera mucha gente tener los padres que he tenido yo yo no puedo estar más agradecida pero creo que fue tu madre no mi madre siempre me dice que cuando yo tenía seis o siete años que ya me lo contaba pues que mi madre no me podía tener pero a modo de cuento que yo tenía seis o siete años cuando yo lo entendí yo creo que yo ya tenía diez o doce cuando lo entendí pero ella me decía que con seis o siete ya me lo empezaba a contar oye Vanessa ¿llegaron a contactar contigo en algún momento en alguna ocasión? ¿cómo a contactar contigo? tu madre biológica no, no, no que va para nada yo he tenido bueno, no problemas pero sí que en otras cadenas de televisión se han presentado personas diciendo que eran y yo yo he querido demandar y fue mi padre el que me dijo no seas tonta eres periodista trabajas en los medios no te metas en un lío en contra de ningún medio pero ha llegado a aparecer una señora sin prueba ninguna y además contando mentiras diciendo que mi madre decía sí, una señora rubia se presentó en el hospital y me arrancaron a mi hija de los brazos no tienen ni idea porque no fueron mis padres sino un matrimonio que eran de sus mejores amigos los que fueron a recogerme para llevarme a casa con mis padres porque no iba a ir mi padre no fue mi padre claro, siento quien era al hospital no fue él imagínate y se llegaron a inventar que una señora rubia por mi madre había ido al hospital a quitarle y esto se ha contado en televisión y yo no quise demandar y podía haber ganado mucho dinero demandando yo porque esto es un derecho a la intimidad mi hija se quedaba embarazada se quedó en muchas ocasiones y perdió pero perdía el bebé tuvo varios abortos pero es una cosa que hay que decir de Vanessa muy positiva es que ella podía haber entrado en nuestro mundo de la comunicación y la televisión por ser hija de Manolo Escobar sin embargo ya eligió el otro camino que yo siempre por eso la he admirado y le prometí yo dije ha seguido el camino auténtico dijo yo voy a estudiar voy a prepararme fue a la universidad y yo le prometí cuando termines si yo estoy en activo te llevaré a presentar conmigo y así fue pero me parece que es muy loable por parte de ella ella podía por ser hija de Manolo Escobar cuántas están en la tele y cuántos porque son hijos hombre es que es más divertido trabajar como periodista que trabajar contando tu vida eso si pero mira yo te tengo que preguntar por tu vida porque no hace tanto tiempo ha aparecido un hombre diciendo que era hijo de tu padre de Manolo Escobar ¿cómo se vive eso ya a una edad le das alguna credibilidad mínimamente? porque podría ser no le doy ninguna credibilidad yo estoy muy harta ya hace siete años una señora una señora asturiana me pone una demanda primero se busca a Fernando Suna el famoso abogado de los famosos que me parece un sinvergüenza y lo digo desde aquí esta señora va a Fernando Suna le cuenta una serie de historias Fernando Suna yo creo que no se la termina de creer manda a un detective a casa de mi tío Serafín le hacen una prueba de ADN en un inhalador de mi tío Serafín cogido de la basura porque eso es legal eso es legal y claro le da que hay un 14% de compatibilidad entonces Fernando Suna deja de llevar a esta señora le dice mira lo siento no te creo la deja de representar esta señora se busca un abogado de oficio y la justicia admite a trámite un caso sin investigar absolutamente nada las pruebas que ponía ella en la demanda o sea todas eran fácilmente demostrables que eran mentiras pero muy fácilmente no se desestimó pero le costó mucho dinero a Vanessa que la justicia lo admitió a trámite que a mí me llegó una demanda que esta señora decía que ella era Cristina Segura que es la hija de los mejores amigos de mis padres que aparece en el programa Cantares una niña con 5 años que aparece al lado de mi madre y dice que ella es esa niña cuando esa niña en el año 78 esa señora ya tenía 18 años no podía ser la niña de 5 años al lado de mi madre todo mentiras una foto de mi padre con un primo mío primo chico con 10 años y ella dice que ella es ese chico ese primo mío estas eran las pruebas ¿te meterías a una prueba de ADN por resolver? claro claro pero yo no puedo porque yo soy adoptada entonces claro 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 pero no pasa nada pero es que se demostró con el ADN de mis tíos y con el ADN de mi padre que existe se demostró que era mentira se demostró que esta señora esta señora era hermana de padre y madre de sus dos hermanas que tenía dos hermanas y tenía un padre y una madre compartidos con sus hermanos por cierto y este señor pasa lo mismo con este de ahora este de ahora tiene un padre legal que es el marido de su madre la madre ha muerto el viudo de su madre es su padre legal todavía no se han hecho una prueba de ADN para descartar que el padre lo primero que haría voy a probar con el marido de mi padre de mi madre mejor dicho si tengo pues Fernando Osuna por ejemplo no se puede sacar muestra sí pero el ADN de mi padre está existe oye hemos visto esta noche como Manuel Escobar le dedicó algunas de las mejores canciones a las mujeres más importantes de su vida a su mujer Anita y a su hija Vanessa pero es que antes hubo otra mujer la primera mujer de su vida su madre y también a ella le cantó este tema inolvidable vamos por ello venga que quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti un amor que te ves a la frente dulce y sonriente contento y feliz madrecita María del Carmen en mi corazón se me vuelve tu querer cante campero y cantando te digo cuánto te quiero flor bendita de mi vida y mi ilusión un altar llevo en mi pecho ardiente a la madre que me dio a mí el ser a esa mujer tan buena y valiente de inmaculada frente ceñida de laurel madrecita María del Carmen hoy te canto esta bella canción con ella te brindo mi cariño y lo mismo que cuando era un niño en mis labios pongo el corazón con ella te brindo mi cariño y lo mismo que cuando era un niño en mis labios pongo el corazón madrecita del Carmen grande bueno esa es la favorita de mi abuela hombre es que esa te toca la fibra ¿verdad? que canten eso a una madre porque la madre Luis cuando trabajaba yo en la radio de mi pueblo en los discos dedicados cuando llegaba el momento de madrecita María del Carmen el día de la madre teníamos que estar la canción tres minutos y nosotros leyendo discos dedicados hasta dos horas yo creo que ha sido de las canciones más dedicadas no solamente en el día de la madre pero en aquella época cuando los programas de música en la radio eran dedicatorias esto canción para la bonita tal tal entonces era yo llegaba a dedicar canciones por la radio muchas me he pillado la primera comunión la escribió su hermano Pepe fue Pepe y Juan la que escribió fue la tuya Juan escribió la mía y creo que la de Anita también Anita también creo sí ¿me había una que era la primera comunión también? no esa de Juanito esa de Juanito ¿me ves? esta soy despistada Juanito Valderrama ¿qué pasa? tanto trabajar esa la cantaba su suegro Juanito Valderrama con mi primera comunión el mes de mayo eso era tremendo en la comunión de la hija de Marían ¿te acuerdas? la cantó tu suegro bueno se levantó y se fue donde el cura y luego decía Vanessa a su padre yo quiero también que me cantes y mi padre me la cantó en la comunión ay qué buena porque te ha gustado a ti sí claro mi padre me la cantó a mí pero el que la cantó primero era Juanito claro bueno pues aparte de ser buena persona que estamos viendo recordando esta noche divertido buena artista era también todo un seductor no sé si con mucha voluntad o era de forma natural pero el caso es que traía de cabeza a miles de mujeres que era Manolo Escobar había miles de fans que tuvieron que conformarse con escuchar solo sus canciones bueno alguna fan muy famosa por cierto consiguió llegar a algo más lejos pero seguramente no todo lo lejos que hubiese querido ¿se imaginan quién es? vean vean si a mí alguien me gustaba era Manolo Escobar a mí cuando me canta Manolo se me cayeron las bragas al suelo sé que es una ordinaria es decir eso pero también lo dice Pretty Woman y me hice cinco películas con él y yo veía que la cosa iba más Anita ¿tú no tenías celos de las actrices que trabajaban con tu marido? no lo tenía yo soy la novia y ella es su mujer ¿dónde te quieres sentar? que tu pena amor de mi vida aquí bueno si no perdón lo siento ya que estamos de confidencias esta noche lo tengo que decir es uno de los grandes amores de mi vida ahora lo dice porque como no está aquí en marzo solamente en la última película que hicimos yo caía en una en una ¿cómo se llama? una botija de esas de vino se caía Manolo y ahí fue tan tremendo que cuando saqué la cabeza y la sacó él dije esto se ha acabado Manolo y ya está se ha acabado y hemos sido amigos hasta la muerte alegre guapo y don Juan el que enamora a las suecas te cambio por Gibraltar siempre hubo mucho feeling entre ellos siempre hubo mucho feeling entre Concha y Manolo a mi contra siempre me decía lo de Clint Eastwood y Meryl Streep en los puentes de Madison nada o sea química la que había entre nosotros me lo decía ella a mí pero nada más que química sí sí eso me ha dicho ella y ella en privado me ha reconocido que el amor de su vida era mi padre y que ella ha estado muy enamorada de mi padre ¿pero qué pasa que tu padre le dio calabaza? y no lo sé ella me ha dicho a ver si hubiéramos tenido algo nos hubieran pillado seguro porque si hubieran sido solteros los dos otra cosa hubiera pasado fíjate que yo recientemente como sabéis estuve viendo a Concha Velasco en la residencia y le llevé de regalo una foto que estamos tu padre ella y yo brindando y cuando le di el regalo digo toma Concha ella con su hilito de voz dice ay que amores más queridos el tuyo paradita como ella me dice y Manolo Escobar mi amor imposible y ella siempre lo cuenta que se lo comentaron a tu madre a Vanessa que no mira si tu marido hubiera estado soltero yo no lo dejaba escapar pero respetaron esta es la foto esa es la foto bueno de hecho cuántas veces le han dicho a ella que si su hijo Manuel al que yo adoro era hijo de mi padre y decían y se llama Manuel por Manolo no mira ya ha quedado colocada la foto en la habitación de Concha donde está en la residencia que tiene un montón de fotografías ahí está la de tu padre ella y yo sí sí hombre pues era una tentación Concha Velasco también tenía legión de seguidores tenía su legión de fans como diría el maestro de Manolo yo soy músico ah bueno os tengo que contar algo que no he contado de la visita lo voy a contar hoy por primera vez a ver en la visita que hice a Concha Velasco dice a Manuel oye como le pasó me vio a mí en un programa de televisión a lo mejor fue en este porque ya ve mucho la televisión y dice oye parada como no ha venido a verme yo por prudencia no me había atrevido y entonces le preguntamos bueno Concha y entonces ¿quién quieres que sea el siguiente que venga a verte? y dice ella pues que venga Brad Pitt no tiene mal gusto no está mal visto no está mal pensado bueno un par de seductores los dos esto ha quedado claro y la química que tenían en el cine en todas las películas que hicieron y sobre todo pues bueno en la amistad sobre todo a mí lo que me gusta es eso la amistad que quedó fuera y tú Vanessa lo podrás corroborar fuera de eso eran de los pocos amigos dentro del mundo del espectáculo como yo decía antes que tenía tu padre ¿verdad? y sabéis una ilusión muy grande que tenían los dos y que no se llegó a cumplir en vista del éxito que tenían sus películas que siempre que las poníamos era un éxito tremendo entonces ellos querían hacer una serie en televisión Concha Velasco y Manolo Escobar y no llegaron por la enfermedad de tu padre y tal de hecho no no yo creo que una productora que tenía Amparo Soler Leal me parece si no me equivoco llegó a escribir un proyecto una biblia con la idea de una serie ya de mayores ellos para protagonizarla mi padre y Concha no cuajo porque hoy en día esta noche estamos recordando canciones de Manolo Escobar hay una fundamental que no podía faltar ya lo ha sacado un poco parada pero yo voy a pedir a Marían que tú sabes cantar bien no y a Luis es que Luis también o sea Luis Luis lo borda hay una que todavía no hemos cantado no hemos entonado ninguno esta noche que es en mi carro pero te voy a poner voz de mano en los cobras no puedo si no pero cuando cantaba mi carro la cantaba con la voz nasal que decía yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti ole 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 cantando en ríente cantando y feliz esa era madrecita María del Carmen no la del carro era mi carro me lo robaron anoche cuando dormía mi carro me lo robaron Marían que la están dentro estando de romería ¿dónde está mi carro? ¿dónde está mi carro? ¿dónde está mi carro? ¿dónde está mi carro? y ahora Marían donde quiera que esté mi carro es mío esa pero seguidlo te sabes para todo ahí solo llegas tú Marías ¿cuántos carros os llegaron a regalar muchos llegamos a tener un montón pero es que mi padre ha sido tan despegado siempre que luego cuando venía alguien a casa ¡ay! ¿me puede llevar uno? pues venga llévatelo y en mi casa debe quedar uno pues ¿sabes qué pasó? pero no has dado mucho te lo voy a decir que hay cosas de tu padre que no las sabe a ver cuéntame te voy a contar muy amiga tuya mujer del compositor de mi carro ¿sí? ¿vale? ¿Estrella Cintas? sí pues Alejandro Cintas el autor tuvo que decirle a tu padre Manolo Manolo que tienes 3.000 carros y yo que lo he compuesto dame aunque sea uno ¡ni uno! pues no queda ni uno o sea que sería después que en casa no había ningún pero cuando triunfó no los tenía todos cogidos creo que salió una actuación donde tuvo que decir mire no me pregunten más por el carro porque la voy a cantar no me pregunten nadie nunca más por el carro no solo eso sino que Manolo llegó a hacer bromas sobre el famoso carro Manolo incluso en más de una ocasión y también en tono en torno a otro de sus grandes éxitos que viva España eso es bromeaba sobre el carro sobre mi carro bromeaba sobre el que viva España y es que si algo le sobraba a Manolo Escobar era sentido del humor vamos a recordar eso su faceta más divertida más desenfadada venga yo cuando me pongo a cantar me pongo a divertirme a mí me gusta mucho Manolo Escobar yo soy un escobarista y me gusta mucho Manolo Escobar ese era el lema de vida de Manolo Escobar entretener a su público y ofrecer siempre lo mejor de él pero no solo cantando cuando el artista se enfrentaba a una entrevista siempre mostraba su cara más cercana y desenfadada tus canciones están dentro de la línea pop ¿de la línea qué? ¿de la línea pop? ¿de la línea pop? pues sí ¿cómo que se está dentro de la línea pop? ¿de la más pop? ¿de la línea pop popular? pero tú ¿cómo vienes cargada así? pero es que tú no tienes una persona que te traiga esto con el dinero que tú ganas y no tú lo guises tú todo no se trata de dinero se trata de que me parece una cursilería es que una persona te vista o te lleve la maleta claro Manolo tenía arte hasta para criticarse a sí mismo cuanto a que mis letras son facilonas y sencillas es un decir hay muchas letras que son facilonas hay otras que son sencillas hay otras que son muy malas como por ejemplo la de Viva España es una letra fatada vamos yo creo que a este no le van a dar el premio Nobel por haber escrito esta canción creo que son los belgas yo no he perdido ningún carro a la hora de honor ni me molesta que la gente vaya en minifalda un arte que lo mismo demostraba bailando en mi pueblo de Haciano sí ¡Uy! ¡te me ha metido la patita! cantando que confesando sus más íntimos secretos estás en línea ¿eh? que yo estoy en línea no estoy un poquillo gordillo aunque si Manolo tenía un secreto para el éxito ese era saber tratar a su público ya fuera anónimo ¿dónde está su carro? ¿dónde está su carro? ¿no lo tiene tú? hace muchos años que estoy mucho vendiente de usted o famosísimo que viva casi la vida y por supuesto a los suyos ¿qué es más importante para Manolo Escobar? ¿el dinero? ¿el éxito? ¿o la familia? bueno pues yo creo que lo más importante es el éxito para poder ganar dinero y gastarlo con la familia eso era todo en plan de broma pero lo que no sabe mucha gente ni el público es que le daban unos ataques de críticos sí de cólicos de cólicos de cólicos pero muy malos pero no uno ni ella y él se daba la vuelta en el escenario y agarraba así a las cortinas no quitó ni una canción a los tres días otra vez bueno lo pasaba fatal y el público jamás se dio cuenta cuando se agarraba aquellas cortinas había que verle había que verle oye y otra cosa por ejemplo ahora que hemos visto esas imágenes con Casillas cuando le mantearon después de que él cantara Viva España a la selección española lo que no sabían ellos es que tu padre estaba recién operado estaba todavía maldito sí, sí recién operado de un tumor en el colon yo estaba allí cuando cantó eso sí, sí no muy grande era la cicatriz porque era por la paroscopia pero vamos que por dentro estaba todo recién operado vamos a recordarlo vamos a ver la imagen ya que la he preguntado Inés 2010 acabamos de ganar en Sudáfrica el Mundial de Fútbol llegaba la selección española a Madrid y uno de los platos fuertes de la celebración era esas canciones de Manolo Escobar animando y llevando al público arriba y a la selección claro que sí en volandras vamos a verlo ese momento en mi vida he disfrutado tanto como he disfrutado con todos vosotros vamos a verlo entre flores que viva España la gente canta con amor que viva España la vida viene a otro sabor y España es la menor bueno, bueno, bueno el del Barça pero tuvo que decir que viva Casillas era del Barça y no le costó decirlo de viva Casillas porque él ha sido siempre muy, muy muy del Barça pero ha reconocido los éxitos no, que es que Casillas es muy fan de mi padre y ha venido a muchos conciertos yo he dicho que estaba malito pero no realmente estaba recién operado estaba recién operado pero los jugadores no lo sabían no, no le gustaba tanto el fútbol que a principios de los 90 tomó un programa que se llamaba goles son amores y que la verdad es que bueno era muy divertido o sea, es que Manolo era un cachondo a Manolo le ofreció el maestro José Torregrosa que cantara el himno del Real Madrid y dijo no eso no lo sé eso me estoy entrando por Mariano fíjate el problema que tienes es que nosotros conocíamos a tu padre antes de que tú existieras y sabemos cosas de tu padre que ni tú sabes ¿y quién lo grabó? ¿quién lo grabó? lo grabó Plácido Domingo oye, permitidme solo un segundito porque hemos visto ahí una mujer maravillosa yo siempre digo de las de peina y volante que pocas vamos quedando pues ahí salía una gran presentadora una gran cantante dos veces en Eurovisión representándolo Conchita Bautista que sigue viva que a mí me da mucha pena que no quiera aparecer por televisión porque sigue estando estupenda maravillosa es la que le preguntaba Manolo del pop claro es que presentaba todos los programas de televisión más importantes lo presentaba Conchita Bautista era lo más grande del mundo y sigue siéndolo como homenaje a Conchita también se querían mucho Manolo y Conchita lo dices con buena intención no hay segunda intención he puesto una cara como venimos de Concha Velasco no hombre es que se llaman todos con Manolo era desde luego un grandísimo aficionado al fútbol pero también sabemos que era un grandísimo aficionado a la pintura que tenía una estupenda colección sí sí llegó a tener pues cerca de dos mil obras de arte sí sí bueno pues mi padre como bien os he contado yo creo que ya os lo he contado que claro que le arruinaron en el año 80 y debió mucho dinero después de embargarle todo con los pantalones vaqueros y entonces él iba comprando y vendiendo comprando y vendiendo entonces él antes de morir muchos de los cuadros importantes que tuvo pues un Miquel Barceló que no sé si ahí se ha visto un Sorolla que no sé si ahí ya estaba o no se vendió un portato de Miquel Barceló de Sorolla muchos los vendió él en vida para ir tirando y para ir viviendo puedo presumir que tengo que me regaló un cuadro cuando yo hago qué cantante o actor de este país en mi cumpleaños me regaló un cuadro que compró en el lugar donde el arte es más importante en Arco todo el mundo me dice grandes intelectuales tal pues no ninguno de ellos fue Manolo Escobar esto que compré en Arco para ti cuando era ya muy mayor Mariano sabes para qué quiero yo los cuadros no sé Manolo porque te gustan no para que luego vivan mi mujer y mi hija eso lo dijo en una cafetería así con dos taburetes estamos viendo imágenes ahí lo estáis viendo de la capilla ardiente de Manolo fue hace 10 años ya fíjate el día 24 dentro de nada ahí están y lo hizo pues en su querida Benidot que es donde él quería estar y es verdad que la gente se entregó miles de personas salieron a la calle le recibieron le aplaudieron porque de toda España de toda España efectivamente sí señor venía gente vengo desde Galicia vengo desde Barcelona vengo desde Andalucía se hicieron el viaje a Benidorm para despedirle en ese momento me imagino Vanessa muchísimo dolor para ti para tu madre pero el ver a la gente tan volcada en esta capilla ardiente tantas personas queriendo acercarse a la última diosa a tu padre eso te reconforta de alguna forma totalmente fue muy emocionante muy emocionante poder comprobar lo que le quería la gente lo que le quería todo el mundo y lo que le sigue queriendo él porque a mí por la calle me sigue parando la gente y me dicen que mi padre era el mejor y a mí se me cae la baba pero tienes razón Mariana cuando dice que al ser envenidor y quedar un poquito lejos y no enterarnos muchos amigos no pudimos estar allí con vosotros que nos hubiera encantado y muchos artistas luego hicimos un funeral en Santa Bárbara no sé si te acuerdas aquí se hizo una misa unos meses después pero bueno en el corazón siempre va a estar Mariano pero mi padre era muy sencillo y el venidor era su casa y él quería estar allí era el pregonero del pueblo era un personaje completamente popular querido además que realmente se convirtieron en dos auténticos tu madre la verdad que podía ser guiri en venidor pero es que Mariano se convirtió igual mira yo estaba trabajando con Inés en las mañanas y llegamos a venidor por supuesto Juan y yo Manolo que estamos aquí y tal y al día siguiente nos fuimos a venar y dice Inés eso será para apuntar digo para apuntar a una cafetería con todo ingleses nos comimos media ración más de allí no podían ser y ella me decía donde hayáis ido sería para apuntar y Manolo era muy sibarita que en la infancia había pasado quizás necesidades pero luego íbamos a los mejores hoteles las mejores comidas los mejores restaurantes y llevaba al equipo y le gustaba y le gustaba el arroz con leche pero caliente y de hecho él repartía el sueldo o sea los honorarios con tus tíos lo repartía el 50% siempre o casi siempre sí 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 durante los primeros años yo por lo menos lo que precisamente me ha contado gente el 60% era de los hermanos y el 40% se lo llevaba a él mejor todavía tú imagínate yo sabía que el 50% iban al 50% escúchame que me han dicho que hasta en las películas que me han dicho que lo que ganó en las películas que mis tíos salían cantando alguna canción de fondo no lo sé seguro pero a mí me han contado que incluso en las películas se quedaba él el 40% y el 60% eran para mis tíos lo que está claro es que 10 años después de su desaparición la huella y el legado de Manolo Escobar siguen muy vivos como solo sucede con los más grandes hemos preguntado a personas muy populares cómo lo recuerdan y esto es lo que nos han dicho pues que ha crecido con sus canciones yo creo que es algo que es patrimonio de España tuve la oportunidad de conocerle hace ya muchísimo tiempo era pues prácticamente como ver a alguien muy representativo de lo que era la marca España y un placer placer haberle conocido en su día y bueno pues echándole de menos evidentemente pero bueno cantar con Manolo Escobar ha sido una de las experiencias más bonitas de mi carrera él hacía el ayuno intermitente cuando todavía no estaba de moda y a mí eso me llamó muchísimo la atención pero le encantaba y después cantaba pues como solo él sabía hacerlo que viniera Manolo era éxito lo que contaba su manera de hablar nos encandilaba a todos pero cuando cantaba ponía al público de pie yo tengo una casa familiar en Benidorm muy cerca además de donde está su casa el poro pompero y una vez coincidimos y desde entonces cada vez que nos veíamos en Madrid en alguna fiesta en algún festival ¿qué tal está nuestro paraíso? hace mucho que no vas que yo estoy de gira y no estoy por Benidorm era un hombre sencillo humilde cariñoso muy respetuoso con sus compañeros y también súper divertido lo pasaba muy bien con Manolo siempre para mí Manolo Escobar es lo mejor de la música española sin duda son 76 discos son 23 películas una persona generosa amigo compañero divertido buen artista entonces mis palabras siempre serán de gratitud y toda la vida agradecido empecé con él en un hotel vi cómo se peinaba era muy coqueto tuve la suerte de ir por la calle con él y la gente siempre le decía ¿dónde está el carro? y entonces él contestaba siempre riéndose a pesar de que la broma no era original pues él siempre era muy cariñoso luego era un gran coleccionista de arte me fui con él también a una a una galería y él sabía perfectamente de 20 cuadros cuál era el gran cuadro de ese pintor una persona con un corazón que no le cabía en el pecho hablan auténticas maravillas todos de Manolo Escobar llegamos casi casi al final de este recorrido por la trayectoria por la vida de Manolo y vamos a escuchar una de sus canciones favoritas yo no sé si ustedes se imaginan cuáles y además la interpreta aquí con nosotros en directo esta noche Natalia Mellado que trabajó mucho con Manolo Escobar adelante Natalia Háblame del mar marinero cuéntame qué sientes allí junto a él desde mi ventana no puedo saber desde mi ventana el mar no se ve dicen que el barco navega enamorado del mar que son la cerca poral y las mantillas las nubes que le cantan al pasar háblame del mar marinero háblame del mar háblame háblame del mar marinero gracias Natalia Mellado muchísimas gracias de verdad tenemos una Natalia bueno es que llegamos hasta donde podemos hoy hemos llegado aquí gracias a los cuatro gracias por haber compartido tantas tantas anebes gracias por recordarle de qué forma eso es muchas muchas cariños gracias a ustedes por estar ahí nos vemos la semana que viene aquí en Telemadrid su mejor compañía adiós disfruten y descansen chao